Bienvenidos a AgroArgentina.com, el portal de las noticias productivas para el campo. Anuncio de un plan regional para el NEA. El presidente Mauricio Macri anunció hoy en Resistencia a Chaco un plan regional de infraestructura financiado con un préstamo de 6.000 millones de dólares del Banco Mundial. Esto fue en el marco del Plan Melgrano, diseñado para las provincias del noreste y para incorporar un número significativo de niños al beneficio de la Asignación Universal por Hijo. Nueva categorización para las pymes. El Gobierno Nacional ajustó por la inflación la categorización de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias. Ahora se considera una pyme del sector aquella que registra una facturación anual de hasta 160 millones de pesos. El anterior valor vigente desde julio de 2015 era de 82 millones de pesos. Tamberos movilizados. Tamberos de Santa Fe y Córdoba se declararon en estado de alerta y se movilizarán el lunes en reclamo de medidas concretas para el sector que atraviesa una situación crítica. Marcharán a Rafaela para exigirle al Gobierno soluciones ante el cierre diario de tambos. Los productores aseguran que reciben menos del 20% de lo que cuesta la leche en góndola, por lo que dirigentes del sector le piden al Gobierno que revise la cadena de comercialización. Alerta por fuertes tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. El avance de un frente frío a través del área de cobertura provoca lluvias y tormentas de variada intensidad y rotación del viento al sector sur con ráfagas fuertes. Algunas de estas tormentas pueden alcanzar intensidades fuertes o severas, pudiendo ocasionar localmente abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo. Estos fueron los principales títulos de AeroArgentina.com, el portal de las noticias productivas para el campo.